Es gracias al auspicio de... Fragancia, atrapolores y mayor rendimiento para la limpieza de tu cocina. Lava, la marca número uno contra la grasa. ¿Deseas aire limpio, fresco y ahorrar energía? ¡Repiensa! ¿Deseas cuidar tu ropa y ahorrar agua? ¡Repiensa! ¿Deseas ahorrar más energía mientras duermes? ¡Repiensa! La tecnología Econavi a base de sensores inteligentes brinda un mayor ahorro. ¡Eso es calidad japonesa! Bueno para mí, bueno para todos. ¡Repiensa! Con Claro vive sin límite. Desde 25 dólares habla ilimitadamente con todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Gaby TV. Un programa más de La Sazón de la Gaby. Gracias por hacer de este programa su programa culinario preferido en YouTube. Un beso grande para todos mis colegas youtubers. Oye, y aprovecha la oportunidad ya que joven que estás en este momento viendo el programa. Atrévete a abrir un canal de YouTube y experimenta la mágica sensación de ser tú mismo. De sabes que no tener jefes que te digan tienes que llegar a tal hora o hacer tal programa. Hazlo tú. Para la gente especialmente de televisión que le gusta mucho la tecnología. Es increíble. No te cuesta absolutamente nada abrir tu canal y empezar a grabar hasta con tu propio celular. Ya con producciones un poquito más avanzadas. Ya se necesitan cámaras. Pero hazlo que es una experiencia maravillosa. Y aprovecha también para darle un beso grande a toda la familia de La Ecuador. Gracias por estar conmigo. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Yo ya tengo prendida mi hornilla. Porque presta atención señora, niño, caballero, todo el mundo que esté en casa. Porque hoy día vamos a hacer el buen delicioso fideos con atún. Bueno, el fideos con atún no saca de apuro a todas las amigas. Primero, el atún es muy fácil de poder, no prepararlo porque ya viene preparado, pero de abrirlo. Viene en una lata, usted lo abre, te vienen diferentes presentaciones. Aceite de oliva, aceite de girasol, también viene con aceitunas, viene simplemente en agua o como tú quieras. A mí me gusta mucho el aceite de oliva y eso es lo que tengo. Vas a abrir la lata de atún, vas a botar el exceso del aceite y lo que va a quedar es así como está acá. Míralo, por favor. Riquísimo. Hay también el atún ventresca, ese es maravilloso, así me lo puedo comer así, pero toditito. Bien, entonces, es fácil esta receta, como te decía, la gente está apurada, tienes que dejar, no sé, la comida hecha para tu familia muy de noche o muy en la mañana, esto te viene muy bien. Lo primero que vas a hacer es en una cacerola, esperar que se caliente, vamos a poner aceite de oliva. El aceite de oliva, hemos dicho los beneficios del aceite de oliva, hasta el momento no, ¿no? Ah, hoy día, ¿qué te parece? Y teníamos otro beneficio, pero creo que es importante conocer cuáles son los beneficios del aceite de oliva y también conocer los beneficios del atún, eso más adelante. Muy bien, y mientras que esto tiene ya su tiempo de que se caliente, vamos a hacer ahora la mayonesa. La mayonesa, como te decía, puede venir en diferentes presentaciones, pero a mí me gusta hacer la mayonesa casera. Vas a necesitar un huevo, ok, primera parte es el huevo, tanán, tanán, casi se me sale todo, ok, aquí está el huevo, gracias. Coges tus desperdicios, los pones por acá, te sacas la manito. Bien, vamos entonces a empezar. Prendas la licuadora, acá tenemos el aceite, listo, y empiezas a echarle una pizca de sal. Una pizquita de sal, vamos a echarle un dientecito de ajo. Un dientecito de ajo picado. Exactamente. Y ahí está. Muy bien, unas gotitas de limón, unas gotitas de limón, un poquito ya, un poquito de sal, pimiento, pizquitas nada más, pimiento. Y listo, preparado, listo, está. Ay, no se me cortó, no se me cortó, no se me cortó, no se me cortó, no se me cortó. Bueno, yo siempre le doy el último toque. Les voy a decir la verdad, tengo a Charly aquí. Bueno, mira, mira. Quedó muy bien. Lo que tengo aquí está engridísima, no quiere salir con nadie, solamente conmigo, tampoco quiere salir de la cámara. Bueno, vamos a dejar esto acá porque ya está preparado. Ahora me voy por el otro lado. Tengo nuevamente que preparar eso que viene. O sea, me gusta hacer esta mezcla entre el ajo con la cebolla perla porque me parece que tiene una combinación súper rica en este atún con fideo. Mira, aquí está el teto. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi bebé? Es que estamos grabando muy de mañana, te soy sincera, ya está engridísima, ¿verdad? Mira, ya llegó el niño Halo. ¿Quería agua con el niño Halo? No, no quiere. Buenos días, Dalito. Buenos días. Todo ya, cuidado, tu hermanita se cae. Ve, perfecto. Muy bien, ahora sí vamos a coger mi espátula y empezamos a sofreír. Empezamos a sofreír el ajo. Y mientras tanto te doy una buena recomendación, ¿te parece? Mira, por favor, es que ñañita, hágame caso. Si buscas un microondas, ideal que sea Panasonic. Gracias, porque conserva todos los nutrientes de tus alimentos. Comparte, comparte esta posibilidad de tener un Panasonic en tu casa. Y ¿sabes qué también? Compara, compara con los otros. No te voy a estar mintiendo, son increíbles. Ahorras muchísimo. Además, son súper espaciosos. No te, no puedes decir que, pues voy a conseguir otro, pues un chiquito, mira la incomodidad. No, lo mejor es la comodidad para tu cocina. Y además, conserva los nutrientes de tus alimentos. Consíguelo. Pregunta por el microondas inverter de Panasonic. Ya verás la diferencia. Ok. Ahora sí, voy entonces a echarle. Le subo un poquito la llama. Le echo el ajo. Voy a dejar un poquito aparte, porque me gusta mucho dejar la combinación del ajo entre crudo y cocinado. Lo dejo ahí. Se empieza a sofreír esto, ya sabes, con un poquito de aceite de oliva. Y mientras tanto, también pone, la charló me va a ayudar ya mismo, porque ya parece que se está levantando, la cebollita picada. Ok. Echémosle, echémosle todo con confianza, Erian. Con confianza, con confianza. Que no pasa absolutamente nada. Bueno, chicos, cuéntenme. Estamos a pocos días de terminar este programa. Bueno, esta, mejor dicho, esta temporada de la Sazón de la Gaby. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Les gusta? ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué es lo que no les ha gustado? Y posibles recetas para la siguiente, ¿ah? ¿Qué se te cayó? Perdón. ¡Eh! ¡Ahí se piste! Gracias, mi amor. Gracias. Bueno, te decía entonces que estamos a punto de terminar. A mí me ha parecido que te he dado la posibilidad de tener recetas súper ricas en tu casa. que tú la puedes hacer con tu familia, que eso es lo más chévere, con tu familia. Muy bien, le he echado entonces un poquito también de mostaza a lo que estoy sufriendo. Le da un poquito de color y sabe muy rico, muy rico. Bueno, los beneficios del atún más el aceite de oliva. ¿Cuáles son los beneficios para nuestra salud, para nuestro organismo, para nuestro cuerpo? ¿Es considerable, dicen por ahí que el atún no es mucho, mejor dicho, de comérselo todos los días porque tiene una sustancia que no me acuerdo cómo se llama, que lo voy a averiguar ahorita? ¿Quieren saber si eso es verdad? ¡Vamos! Si eres de aquellos que les gusta cuidar su figura, hacer dietas y ejercicios, presta atención con las ventajas y desventajas del atún y el aceite de oliva. Eso que no sabías, te lo contamos ahora. Como todos sabemos, el atún es considerado como un alimento sano que debemos incorporar en nuestra dieta diaria debido a su valor proteico. Por cada lata de atún de 100 gramos, conseguimos ingerir unos 27 gramos de proteínas, que representa aproximadamente la mitad de la cantidad diaria recomendada. Sin embargo, el atún puede acumular un contenido de mercurio elevado. Cuanto más grande y más viejo sea el ejemplar, mayor cantidad de mercurio habrá acumulado y puede resultar tóxico para la salud. Por ese motivo, conviene restringir su consumo en mujeres embarazadas y en niños pequeños. Por otra parte, te compartimos algunos beneficios del aceite de oliva. Según estudios, se dice que las personas que consumen aceite de oliva frecuentemente en su dieta tienen menos incidencia de padecer cáncer. Además, es recomendable tomar el aceite de oliva en ayunas, ya que te beneficia desde eliminar el frizz de tu cabello hasta reducir células cancerígenas. Y por último, reduce la ansiedad de fumar. En fin, el atún en lata es un alimento que podemos incorporar fácilmente en la dieta, pero del que no debemos abusar. Y el aceite de oliva, al tomarlo directamente, los nutrientes se absorben mucho mejor y todas sus propiedades se multiplican. Bueno, que no sabías, imagínate, tiene mucho mercurio, por eso dicen que no es bueno alimentarse todos los días con atún. Sin embargo, es bueno para eliminar, por ejemplo, exceso de grasa en el corazón y también eso en cuanto al atún. En cuanto al aceite de oliva, imagínate, te produce, te produce, o mejor se te elimina la ansiedad de fumar. Yo no sabía eso. ¡Qué bueno! Y es también tan rico para una buena dieta sana. Ya lo sabes. Perfecto, ahora sí, voy a hacer algo. Voy a coger la mitad de esto, mira por favor, y lo voy a echar acá donde está el atún. Ahí lo dejo. Mientras tanto, me acompañan porque lo que voy a hacer es coger mi fideo y lo voy a mezclar, que ya está obviamente precocido. Esta es una pasta integral. Me gusta mucho más que la pasta normal. Tiene menos ingesta calórica. Bueno, lo encuentras en cualquier supermercado. A pasta integral y ahí te lo van a dar. A ver. Muy bien. Ahí lo ponemos y lo empezamos, gracias, y lo empezamos a sofreír. Muy bien. Lo empezamos a sofreír para que se mezclen todos, pero todos los ingredientes. Exacto. Es como más o menos cuando se está ya en chino. Así. Eso mezclas todos los ingredientes. Muy rico. Sabroso, sabroso, sabroso. Oye, no he tenido chisme, ñañita, te cuento, ¿no? Oye, se casó Emilio Pinargoti. Allá está en altura, se casó, ya podemos ver imágenes de eso, ¿no? Ámbar Mortenegro. Voy a hacer un mix. Ámbar Mortenegro está triunfando por allá. Creo que es un programa en Chile. En Chile, un programa chileno bastante fuerte, déjame decirte. Y como un gran hermano. Y terminó con su novio porque el novio se fue a España, ¿correcto? ¿Qué otra cosa la farándula? El Richard Barker se encuentra por allá, por pasaje. Le va muy bien, trabajando duro. ¿Qué más? Otro de farándula. No me acuerdo, pero vamos a verlo en este momento. ¿Qué pasa con la gente de farándula? Ñañita, te cuento. Sonaron campanas de boda para el presentador Emilio Pinargote, quien se casó con su amada Gabriela Piñeiros. Felicitaciones a los recién casados y muchas bendiciones. Y nos vamos a Chile, donde se encuentra nuestra guapísima Ámbar Montenegro. Y las cosas dentro de esa casa sí que tienen una doble tentación, porque las discusiones y las riñas están cada vez más fuertes. El negrito más querido del Ecuador, Richard Barker, se lo ve muy bien y en diferentes actividades junto a su familia. Y el amor sale a flor de piel para Don Day y Samantha Gray. En este mes, por el Día del Amor y la Amistad, presentan su obra de teatro, Don Day Amor. Les deseamos muchos éxitos. Estarán visitando algunos puntos de nuestro país. No te lo puedes perder. Don Day Amor. Para que vea cómo se mueve el mundo del espectáculo. Oye, se me había olvidado de Don Day que tiene obra de teatro con Tabata Galvez y con Samantha. Bien. Uno tiene que rebocársela. Así mismo es. Uno tiene que ver cómo sale adelante. Bueno, esto ya está, ya está listo. Y lo que vamos a hacer es vertir, gracias, para que se empiece a enfriar, vertir lo cocinado acá en este otro Pyrex. Oye, quiero agradecerle públicamente a mi mami. Me regaló un juego de Pyrex precioso, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Acá está. Gracias. Muy bien. Mi amor, asómate un rato. Asómate un rato. Ven. Saluda al pueblo. Ahora es que ya no andan con camiseta de campaña. Miren ese hombre, por Dios. Miren ese hombre. Tómame foto, por favor. Estamos en Dalai Gaby TV, por favor. Qué lindo, qué bello. Ahora les voy a explicar lo que voy a hacer con este atún y este cebolla. Ajá. No. Ay, qué lindo. Te amo. Me voy, me voy. Ya, chao, mi amor. Te amamos, ¿ah? El Ecuador te ama. A ver, bueno, vamos. Ok. Ahora, como esto ya está preparado, lo que voy a hacer es coger una cacerolita que la tengo por aquí abajo. Esto todavía lo voy a tener que utilizar, por eso lo dejo aquí. Bien. Un ratito. Mis asistentes de cocina me dicen que por aquí tengo que limpiar esto. Un ratito, por favor. Aquí en esta casa todo el mundo habla. Ya sabes que estoy en la comodidad de mi casa y no pasa nada. Bueno, ahora sí. Voy a vertir entonces el atún con lo que había puesto de las cebollitas. ¿Se acuerdan? Sí, harto plato para lavar hoy día. Bastante plato. Bien, lo voy a vertir aquí. Y mientras tanto, ¿sabes qué? Me han dado ganas así como que de escuchar música, algo. Empiezo a partir el atuncito. Y déjame contarte. Mmm, qué delicia. Qué delis cocinar con música. La verdad que lo disfruto mucho. Ese momento en la cocina es para mí un placer. Y con claro, música. Y con claro, música puedo cocinar y disfrutar de mis canciones favoritas. Y lo mejor de todo es que no consume mis megas, ¿sabes qué? Descárgalo ya. Eso es más chévere, ¿no? Es que consume mis megas y yo puedo estar súper a la moda con la canción de mi preferencia. La escucho ahora. Y dice así. Eso es para relajación. Estamos muy relajados hoy día. Eso. Andas a meditar a tu casa. Eso, ya sabes. Con claro, música te ofrecen una variedad de músicas vacancísimas, increíbles. Desde las más rítmicas hasta las más profundas, como la que estamos escuchando. Gracias, claro, música. Disfrutar del atún. Mira, viene muy bien. Ahora sí. Cogemos tu mayonesa. Si la quieres hacer en casa, ya te he enseñado cómo hacerla. O si no, tú también la puedes hacer, la comprarla, mejor dicho. Eso. Muy bien. Y empezamos a mezclar. Empezamos a mezclar. Acá como está acá. Si tú ves que le hace falta atún, con confianza le puedes poner otro atún sin ningún problema. Ya está. Esto mezcladito. Entonces, a esto lo bueno es probarlo. Creo que viene muy bien de sal. Y le echas un poquito ya también de pimienta. Si quieres un poquito más de sal, aunque el atún ya tiene sal, por si acaso, para que no te vaya a quedar muy salado, más lo que le echaste. Te sale la mayonesa, porque eso te va a pasar la sal. Entonces, probamos. Como no he desayunado todo, me sabe bien. La hierbita, como ese toque final. Y lo que vamos a hacer es revolverlo. Revolverlo, revolverlo. Esto, hasta que se mezcle. Súper bien, súper bien, súper bien. Oye, con esta mezcla puedes hacer sanuches de pollo, podrías hacer algún tipo de muffin también. Sería riquísimo. Vas a coger tú, tu atún, y lo que vamos a hacer es empezar a mezclar. He dejado la mayonesa ya, porque muchas veces se empieza a espesar. Yo creo que este va a ser mi desayuno el día de hoy. Eso. Lo mezclo muy bien. Hola, mi amor. ¿Qué anda haciendo? Nada. Ah, nada. Lo vuelvo a mezclar. Dalito, ¿me ayudas a lavar los platos? Sí. Ah, ya, gracias, mi amor. Ahí ya están, ve. Ahí ya está. Qué maravilla, Dalito. Me va a ayudar a lavar los platos y lo va a hacer con lava. Dalito ha sido mi ayuda idónea el día de hoy. Mientras que él lava los platos, pero lo hace con lava, ahora hacer la filtrón en las reuniones familiares y amigos ya será para ti una gran novedad. Y no será un problema, porque al final de todo, la crema Lava Vajilla Lava se encarga de limpiar toda tu vajilla. Gracias a su poder arranca grasa, variedad de fragancias y además más contenido. Lava, la marca número uno contra la grasa. ¿Qué tal? ¿Sí ven el aroma? ¿Sí hueles? Entonces, ahí está. Y mi hijo, lava los platos conmigo. Muy bien. Ha sido para mí un placer hacer este plato, especialmente porque le gusta mucho a mis hijos, le fascina. Especialmente a Dalita. Para decoración, para que te quede bien, un poquito de yermita por aquí encima. Exacto, lo esparce así y tu hojita de yermita la puedes llevar hacia los costados. Por favor, que ni escuela de los chefs, ni escuela de los chefs, la sazón de la Gaby. Aplausos para eso, aplausos para eso. ¡Aplausos para eso! Bueno, te recuerdo que la cocina es un ambiente ideal para poder compartir con los que más amas, con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, con tus abuelos o simplemente también con tus tíos, con tus primos o con tus amigos. O en la intimidad, en las cosas tuyas que tú también puedes hacer. Disfrútalo, hazlo siempre con amor. Este plato está hecho para tu familia. Así que con esto me despido. Gracias, si te gustó el video, pues dale like y empieza a hacerlo con tu familia. Un besito grande. Dios bendiga en Ecuador. ¡Chao! ¡Chao! Es gracias al auspicio de... Fragancia, atrapolores y mayor rendimiento para la limpieza de tu cocina. Lava, la marca número uno contra la grasa. ¿Deseas aire limpio, fresco y ahorrar energía? ¡Repiensa! ¿Deseas cuidar tu robo y ahorrar agua? ¡Repiensa! ¿Deseas ahorrar más energía mientras duermes? ¡Repiensa! La tecnología de Conavi a base de sensores inteligentes brinda un mayor ahorro. Eso es calidad japonesa. Bueno para mí, bueno para todos. ¡Repiensa! Panasonic. Con Claro vive sin límite. Desde 25 dólares habla ilimitadamente con todos.